¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a la segunda parte de cursos pregrabados. En el primer vídeo, cuyo, si no lo has visto, te dejo el enlace aquí arriba y abajo en la descripción, en cuyo vídeo lo que hacía era darte consejos sobre qué deberías de hacer si quieres comprar, sobre todo, un curso pregrabado. Pero en este segundo te voy a decir cuáles son las debilidades de este tipo de cursos y cómo puedes solventarlas. Vamos a comenzar por el tema, que me he hecho aquí un mini guión, un poquito en el iPad, de cositas que deberíamos de ver. Fijaros, vamos a ver cuatro puntos muy concretos, ¿ok? Sobre este tipo de cursos y son cosas que deberíais de tener muy en cuenta si vas a comprar algún tipo de curso en cualquier plataforma tipo Udemy o tipo Platzi. Por ejemplo, la primera cosa es que habitualmente los cursos más vendidos, como ya comentaba en el anterior vídeo, muchas veces se reutilizan. Ese es el primer problema. ¿Qué significa que se reutilizan? Que se grabaron en el año 2016, es la versión de Angular 8, 9 o 10, o perdón, la que se grabó en su sitio en su momento fue Angular 7 o Angular 8. Y una de las cosas que ocurre, ¿cuál es? Que el código que se grabó en el año 2016 seguramente a día de hoy haya cambiado mucho o las formas de trabajar un código seguramente se hayan cambiado mucho. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues suele pasar porque la tecnología, los frameworks evolucionan muy rápido. Por ejemplo, en el caso de Angular, cambian cada seis meses lanzan una nueva versión. Igual que Google cambia el SEO de Google cada seis meses también. O sea, es una barbaridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso concreto de Angular, desde la versión aproximadamente, desde la versión 8 o 9, no han hecho grandes cambios, pero siempre añaden muchas mejoras y, bueno, pues es necesario conocerlas. Por lo tanto, un curso del año 2016 no es el mejor curso que esté grabado en el 2016, no es el mejor curso, aunque sí que es el que más se vende. ¿Por qué es el que más se vende? Cuando un profesor o cuando alguien lo que hace es grabar un vídeo y colocarlo en Udemy, posicionarlo en las primeras búsquedas es muy difícil, sobre todo a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues una de las cosas que ocurre es la siguiente. Como yo tengo un vídeo que ya se ha vendido y ya está posicionado en las primeras posiciones, lo que hago es cambiarle sencillamente el nombre. De tal manera que lo que hago es vender, después lo que hago es vender ese curso y le digo que en vez de Angular 6 es Angular 11. Estás aprendiendo código más antiguo y al mismo tiempo, pues bueno, pues te están dando un poco ahí morralla de hace cuatro años. Por lo tanto, ten en cuenta esta parte y es que, por un lado, este tipo de cursos, los más vendidos y que tienen ciento y pico mil y fueron grabados hace cuatro o cinco años, muchas veces el código que te enseñan es obsoleto. Entonces, ten en cuenta eso. Si tú lo que quieres aprender es a programar de forma profesional, no compres esos cursos. Si simplemente te apetece tener una idea o ver cómo otra persona programa o enseña la programación, oye, entonces está perfecto. Segunda punto importante que quiero entrar y es que el modo de aprendizaje no es adaptativo. ¿Qué me refiero con esto? Bien, yo llevo ya como muchos años impartiendo clases tanto online como presenciales en un máster. Llevo ya casi nueve años. Y una de las cosas que ocurre con este tipo de cursos es que no están hechos para todo el mundo. Me explico. Estos cursos son la hostia, están muy bien. Por 20 euros tienes 30 horas, 40 horas de información. Y es algo espectacular. Es algo que, de hecho, yo mismo, cuando actúo de profesor y me preguntan, les digo, si queréis algún tipo de curso para saber cómo funciona algo, miraros esto. O sea, comprar el curso, revisad con los consejos que di en el primer vídeo cómo deberíais, qué deberíais de mirar para que el curso que compréis esté espectacular. Pero sí que es verdad que una de las cosas que ocurre es eso, que el curso está explicado como A, B y C. Es decir, básicamente te dicen todas las etiquetas de HTML. Ahora las propiedades. Vamos a aplicar cada propiedad. Y la realidad es que no hay que explicar una cosa, después otra y después otra, sino que hay que ir explicándolas todas en su conjunto. Es posible que ese vídeo sea para ti o es posible que ese curso sea para ti o es posible que ese curso no sea para ti. Porque este tipo de cursos están pensados para gente muy, muy, muy autodidacta. Es decir, para gente que normalmente te puedas sentar y le puedas dedicar cuatro horas a programar y cuando acabes el curso sigas programando o mientras trabajas el curso programes muchos más ejemplos de los que te está dando en el curso para asimilar conceptos. Habitualmente en este tipo de cursos lo que se hace simplemente es se cuenta un concepto, se trabaja una vez y se pasa al siguiente. Cuando lo ideal sería ver un concepto y trabajarlo múltiples veces para asimilarlo mucho mejor. Entonces es algo que ten cuidado porque el método de aprendizaje técnicamente no se va a adaptar a todo el mundo y es posible que no sea para ti. En el caso de que sea para ti, espectacular. En el caso de que no, trabajalo más. ¿Para qué? Para asimilar mejor los conceptos. Y ten en cuenta que si el vídeo se grabó hace muchos años, los conceptos no van a ser los más novedosos del mundo, sino que serán conceptos que, bueno, de hace cuatro años. El tercer punto es la poca práctica. Si tienes que buscar algún tipo de curso programado en Udemy o en Platzi, busca cursos que tengan práctica. Hacemos la aplicación de Spotify, hago la aplicación de Tinder, hago la aplicación de YouTube, hago la aplicación de Twitter, hago la aplicación de... Busca ejemplos prácticos. Cursos que no solo te cuenten teoría, sino que tengan mucha práctica. Muchas veces la teoría, de toda la teoría utilizamos un 20%, como la ley de Pareto. Utilizamos un 20% y el resto es morralla. Por lo tanto, intenta siempre centrarte en práctica. Busca cursos que tengan mucha práctica, que te obliguen a practicar, que tengan ejercicios para practicar. Porque es ahí donde realmente vas a aprender, no tanto en 80 horas de teoría. El cuarto punto es que las prácticas no están revisadas. Muchas veces el gran problema que tenemos habitualmente... ¿Cuál es? Bueno, pues uno de los problemas que tenemos habitualmente es que cuando empezamos a programar, como nos lo están diciendo, nuestra cabeza lo que hace es ordenar, o mejor dicho, lo que hace es aprender y asimilar de una forma, una forma de programar. Combinando HTML, combinando CSS, combinando un framework con HTML y con SAS, como sea. El problema principal que nos vamos a encontrar aquí, ¿cuál es? Que muchas veces el problema no es directamente el aprenderse etiquetas, sino el cómo nosotros mismos aprendemos y asimilamos ciertos conceptos. Y este es un problema que habitualmente, ¿quién lo resuelve? Pues lo suele resolver un profesor en directo. Es decir, un profesor tanto presencial como online, en clases donde tú puedas interactuar. Ahí es donde viene la mayor resolución de dudas. Por lo tanto, ¿para qué recomiendo este tipo de cursos y por qué no los recomiendo? Y un último detalle antes de eso. Recordad lo que os dije en el vídeo anterior. Muchas veces lo que hace un programador o lo que hace un usuario es verse un curso, se graba y vende el mismo curso, pero por su lado. Esto va a ser un problema en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque si alguien cuenta mal, es como el teléfono descacharrado. Si alguien cuenta una cosa, después se va a ir, cada vez que alguien grabe un curso del primero, pues se va a ir fastidiando mucho más. Recordad todos los consejos que os dije en el primer vídeo, que te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción. Entonces, ¿qué cositas podemos hacer con todo esto? Bueno, pues antes de nada, ¿el curso pregrabado son buenos o son malos? ¿Es bueno comprarse un curso en Udemy o en Platzi? Realmente sí, es algo muy bueno. ¿Se puede llegar a aprender con este tipo de cursos a programar? Por supuesto que sí, se puede aprender a programar. Pero ten en cuenta que seguramente el método que está utilizando, el método de enseñanza que está utilizando el profesor que tengas, pues el profesor que imparte ese curso, a lo mejor no es el método que mejor se adapte a tu forma de asimilar conceptos. ¿Por qué? Precisamente porque es un vídeo pregrabado pensado para vender a cientos de personas. Y ya os digo, esto no es que esté mal, pero no te frustres si te compras un curso y no consigues avanzar o sientes que no asimilas bien los conceptos. Segundo truco que te doy o segundo consejo que te doy, en el caso de que hagas un curso de este tipo, intenta asimilar conceptos sobre todo practicando lo máximo posible. Es decir, intenta hacer un ejercicio cuando, por ejemplo, vamos a crear colores, etiquetas de colores. Pues créate 50 etiquetas con 50 colores. ¿Para qué? Para que vayas asimilando bien todo ese concepto. Dicho esto, espero que este vídeo te haya gustado. Espero que estos dos vídeos te hayan ayudado un poquito mejor a saber decidir qué cursos comprar y qué cursos no comprar. Y como pequeño extra, quiero que sepáis, por ejemplo, que Miguel Ángel Durán, MyViewDev, que seguramente muchos de aquí lo conozcáis, ya que es un youtuber bastante de tocho, pues tiene sus propios cursos. Es decir, tiene un curso, por ejemplo, en React.js, que se puede comprar en Udemy, si mal no me equivoco, pero también tiene gran parte de ese curso gratis en YouTube. Joder, pues miraros el vídeo, los cursos que tiene en YouTube, que además el tío le explica de forma espectacular. Y bueno, ya sabes dos o tres consejos. Si tienes más consejos, escríbelo abajo en los comentarios e iremos viendo a ver qué tal funciona. ¿Vale? Dicho esto, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Kruk! ¿Vale? Dicho esto, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!